El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, renunció a su cargo luego de denunciar a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de una carta, el expanista enfatizó que se debe a una injerencia perniciosa en la operación del instituto. El funcionario acusó a la Secretaría de Hacienda de deberle al IMSS más de mil millones de pesos bajo el concepto de componente de salud, que le correspondía al Instituto del Desaparecido Programa Prospera. En el escrito, Martínez Cázares recomendó emprender una reforma al IMSS orientada a los derechohabientes y no a los funcionarios que elaboran en el instituto. Esta es la segunda baja del equipo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Notimex.